Muy buenos días a todos. Os decía estos días atrás que estaba por concretar alguna información más, que el último vídeo de información no iba a ser, por ejemplo, el que hice ayer. Y bueno, en busca de certezas, que no son muchas, pero sí hay ciertos nombres que estoy absolutamente seguro, y repito, seguro, que el Madrid maneja. Y eso es lo que andaba detrás, por lo menos esos, aunque hay más. Y también, ¿qué les está pasando por la cabeza en estos momentos para poder entrar en el mercado de invierno? Que como ya os dije, el Madrid no se cierra. Lo ve muy difícil, pero no se cierra. ¿Qué nombres ven factibles y qué se podría hacer? ¿Vale? También os dije que quería enterarme bien del tema de Álava. Jugadores que el Madrid sigue son varios, por no decir muchos, pero yo los voy a reducir a unos cuantos nombres, sin esto querer decir que pueda aparecer una oportunidad de mercado, como siempre digo, porque el Madrid escucha a todo el mundo y habla con todo el mundo. ¿Vale? Vamos a ir con ello. Pero antes, recordemos, los compromisos de las elecciones en Europa, de momento ha ido bien, no hay lesionados. Vamos a ver lo que pasa en el Brasil-Perú, que es esta madrugada, o sea, de hoy para mañana, y en el Uruguay-Ecuador, que es lo mismo, ¿no? Pero en las europeas, de momento bien. Alemania le ganó 1-0 a Países Bajos. Rüdiger jugó los 90 minutos. Francia le ganó 1-2 a Bélgica. Y Chomení lo expulsaron por doble amarilla en el minuto 70 y tantos, y Gamavinga, bueno, jugó, digamos, un corto de hora, más o menos. Y el que volvió a jugar todo el partido fue Guller con Turquía, porque es el alma de Turquía, él y Chalanoulu. Y remontaron, empezaron perdiendo con Islandia, y volvieron a ganar 2-4 y volvió a hacer un fantástico partido, el turco, pero fantástico, donde provocó un penalti, hizo un gol, mira sus estadísticas de pase, un 92%, prácticamente, en desplazamientos largos 100%, porque toca muy bien el balón, ya lo sabemos, y siempre creando peligro y distribuyendo en la zona de la media punta. De verdad, es un jugador que cuanto más juega, cuanto más lo ves con Turquía, más te das cuenta que es un jugador top absoluto, diferencial, que le falta, pues eso, le falta la confianza que hay que darle en la élite, y no hay más élite en el mundo del fútbol que el Real Madrid. Entonces, el Real Madrid tendrá que usar aquello que tiene a su disposición, y sobre todo ahora, que está pasando por un proceso complicadísimo con el tema de las lesiones, una vez más, y donde, gracias a la polivalencia de los jugadores que tiene este Real Madrid, que es lo que le salva, pues hay jugadores del centro del campo que van a tener que bajar hacia atrás, y eso le va a dar entrada a Guller, o debería, o debería, porque yo ya, de verdad, estoy un poco, digamos, hemos disgustado con esto, porque, de verdad, creo que en algunos momentos puntuales estamos desaprovechando lo que tenemos. Bueno, vamos a hablar de nombres, vamos a ver qué es lo que el Madrid, o, en el Madrid no, en los tres que mandan, en el Madrid, vale, les pasa por la cabeza para diciembre, si es que es posible en diciembre. Dentro vídeo, dadle al play. Ok, vamos directamente al tema, tema de Álava. Estamos viendo en el tema de Álava informaciones que están saliendo muy preocupantes, ¿no? Bueno, sabéis que el tema de Álava nosotros hemos ido dando aquí distintas fechas de cuando iba a empezar a ir al gimnasio, cuando empezaba a correr, cuando tal. Bueno, se han ido cumpliendo todas, pero bueno, ya venimos diciendo que es un proceso lento, ¿verdad? Lento. En el Madrid, en el club, lo que te decían es que contaban con él para final de año. Ahora están diciendo que final de año, principios del 2025, enero, en fin. Lo que está claro es que el proceso no va todo lo bien que debería, ¿no? Ese problema del cartílago, esa limpieza que hubo que hacerle, aunque cuando se hizo esa limpieza, a mí lo que me decían es que no había encontrado nada grave tampoco, es porque tenía unas molestias, eso es todo debido al cartílago. En definitivo, están diciendo que el jugador está casi para retirarse, a mí lo que me dicen es que no, que lógicamente esto está costando más de la cuenta porque la lesión fue más grave, pero que esté acabado para el fútbol y todo esto, no. Ahora bien, que esté al mismo nivel, difícil, muy difícil porque ya él, antes de la lesión, estaba bajando un poco. Bueno, eso no quiere decir que después hubiera recuperado, pero esta lesión no le va a ayudar. Ahora, a mí lo que me dicen esto que se está hablando de retirado para el fútbol y todo esto, no. El problema es el nivel que vaya a tener. De todas formas, más allá del tema de Alaba, más allá, aunque Alaba volviera, no sé, en enero al 100%, me da lo mismo. El Madrid tiene un problema de efectivos y tiene que atacar este mercado, o por lo menos tratar de hacerlo, ¿no? Tratar de hacerlo. Y creedme que en el Madrid lo tienen eso claro. Otra cosa es que se pueda, otra cosa es que se pueda. De momento, hay que hacer lo que yo vengo contando ya. Desde el primer momento que se lesionó Carvajal, ya lo dije, el Madrid no va a acudir a ningún mercado libre, esto es ridículo, no hay nada aprovechable ahí. Y la opción de diciembre está muy bien, pero hay que saber cómo vas a diciembre. Lo dije la semana pasada, en mi programa, lo dije en... tuvimos una larga tertulia en el canal de Alex, el vikingo blanco, y ya decía, hay dos opciones. Jesús Fortea, hay que probarlo de una puñetera vez y Jacobo Ramón hay que meterlo a jugar. Ya está, esto es así, no hay más que hablar. El Real Madrid atrás cuenta con Rüdiger, Militao, Chouameni eventualmente, y si quiere un cuarto central, tiene que ser Jacobo y tienes que probarlo, si vale o no vale. Y por supuesto, subir de una puñetera vez y dejarse de historias con Jesús Fortea. Es una exigencia, debería ser una exigencia. Os conté también que el club, que nadie venga con historias de que el club, la cantera, no la usa, esto, lo otro, más allá que la cantera no está produciendo lo que debería, por lo menos para mí, lo de Jesús Fortea, el club le ha dicho al entrenador, y eso es así como os cuento, tira de lo que necesites, haz lo que necesites, hay que aguantar hasta diciembre, vamos a ver lo que tenemos. Por lo tanto, el entrenador tiene que cumplir también con eso, tiene que ayudarle al club en el sentido de decir, oye, ¿tenemos o no tenemos alguien de quién tirar? ¿Hay que ir al mercado con esa urgencia o no hay que irla? Para mí habría que ir igual, pero bueno, oye, imagínate que te encuentras lo que hablábamos la semana pasada, con gente válida ahí, y de sus trasmasas a la papeleta, ¿y por qué digo esto? Porque en el club los jugadores que están siguiendo, ayer, me lo dijeron antes de ayer y me lo volvieron a repetir ayer, la única opción que ven de fichar algo en diciembre, por lo menos a día de hoy, aunque el mercado es muy cambiante, es poder adelantar una operación que se pudiera, que se tuviese en vista de hacer en verano. Poder adelantar una operación, es lo único que ven posible. Por jugadores que gustan y que tal, ya os lo comenté, en el puesto de central, al Real Madrid, cuando hablan de Real Madrid hablamos de Juni Calafat y hablamos de José Ángel Sánchez y hablamos del jefe que es el que pone la pasta, y dice sí o no. Salivá, William Salivá, encanta, es el mejor central que podrían fichar ahora mismo, el Madrid sabe eso perfectamente, pero creen que va a ser imposible. Es un jugador que tiene contrato hasta el 27 y que te van a pedir 100 millones de euros por él. Por lo tanto, para este año, ni para el verano que viene, va a ser muy difícil, muy difícil. Y ahora os explico aún por qué es más difícil. Jonathan Tan es de los factibles, de la operación que realmente se podría hacer fácilmente en verano, queda libre, 28 años, llegará aquí con 29, llegaría con 29, no, si viene ahora con 28. Y es un central decente, decente, y es una solución, es una solución y es barata. Y experimentado, competición europea, oye, viene del Leverkusen, un jugador que además tiene buena salida de balón, internacional, un buen central, un buen central, sin duda ninguno. No es un top-top, pero no es un apaño, quiero decir, es un central de garantías. Castelo Luqueva, 21 años, contrato hasta el 28, otro jugador que el Madrid tiene en vista y que gusta mucho, que te van a pedir, no sé, 50 o 60 millones, por lo menos. 60 millones calcula. Juegan al Leipzig, tiene contrato hasta el 28. Eso es una operación que el Madrid podría afrontar para verano, sí. ¿Te la van a dejar venir ahora? Muy difícil, muy difícil. Está el que más me gusta a mí después de Salivá, que es el mejor, y que ese no hay que negociar nada. Tiene una cláusula que son 60 millones de euros. Ya lo sabéis, he hablado aquí mucho de él. Es un central como la Copa de un Pino, es Gonzalo Inácio, del Sporting Club de Portugal. Testado totalmente en la Liga Portuguesa y no me vengáis con alguno que vea, la Liga Portuguesa, la Liga Portuguesa está sacando jugadores que al día siguiente los planta en la Premier y no desentonan nadita, nada, cero. Grandes jugadores, no hay más. En la Liga Portuguesa, tanto con jugadores como técnicos y demás, iros a la Premier y empezás a rebuscar equipo por equipo y ya está. Porque hay alguno que no se entera ni de dónde está parado. Gonzalo Inácio. Por cierto, si no lo ficha el Madrid, se va a ir al City. Se va a ir al City. City de esto entiendo un poquito, me parece. ¿No os parece? Bueno, lo digo porque hay alguno por ahí que no entiende nada. O sea, parece que en vez de fútbol le está hablando de balón, mano. No sé, mano. Hay más tontos que ventanas, macho, muchacho. Es increíble. Bueno, este chico tiene 23 años, totalmente testado, titular ya indiscutible al lado de Rubén Díaz en Portugal, dentro de la retirada de Pepe. Dentro de los centrales de futuro mejores de Europa, al lado de Antonio Silva, al lado de Castelo Luqueva, por supuesto, y Saliba. Un central que saca el balón. De cine, rápido. Perdón, que sigo con el catarrón. Se anticipa siempre, muy inteligente. Guarda muy bien la posición. Se perfila de cine. Saca el balón jugado muy bien. Buen desplazamiento de balón. Yo lo fichaba mañana. ¿Por qué? Porque no hay que andar con leches. Llegas allí con 60 millones, los pones y te lo llevas. Y te llevas un central que vale más que ese dinero. Os lo digo yo. Porque a Saliba no lo vas a poder fichar. Y si no, pues a ver si nos dejan venir a TAT. A ver si nos dejan venir a TAT. Lo de Luqueva va a ser muy complicado. Y después hay centrales jóvenes que en Madrid tienen vista, como son Víctor Reis, el de Palmeiras, y Jato, el del Ajax. El del Ajax. Pero ¿son centrales para llegar y ponerlos a jugar con responsabilidad? Víctor Reis no. Es un central que sería para el futuro y no va a ser fácil sacarlo de Palmeiras. Aún canta Juni ahí. Y lo de Jato, no. Tiene contrato hasta el 28. Te van a pedir una pasta. No sé. Aunque es un central muy joven, pero... Hombre, igual poniendo 40 millones, a lo mejor... A lo mejor... Pues no sé. No sé. Es un central con proyección, pero es muy joven. Para darle la responsabilidad del Madrid de hoy para mañana. Difícil. Difícil. Yo me decantaría portar, porque podría llegar... Si va a salir gratis el año que viene, posiblemente... Claro, vas a tener que aflojar la gallina. O sea, vas a tener que ponerle a lo mejor 25 millones para traerlo. Siempre que el Leverkusen acepte, pues... Poner ese dinero y traerlo. Cuando te puede venir. Cuando te puede venir gratis. Otra cosa es que el jugador te diga, no, no, oye, a mí no me interesa irme ahora. Yo me interesa irme al final de temporada, porque así la prima de fichaje es para mí. De esta manera el dinero es para el club. Ah, hay que contar con eso. Por eso que tú... El Madrid puede querer todo lo que quiera. Pero otra cosa es poder. Porque entran muchas cosas en juego. Y esto es lo que la gente muchas veces no entiende. Que esto... Estamos en esta situación por no haber hecho ciertas cosas antes. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Porque el tema del central es algo que... El tema del central y el tema del lateral derecho es algo que el Madrid tenía que haber visto... Haber visto venir, porque es que era evidente. Y así como, oye, hay que decir que en otras cosas se hace muy bien, pues por lo menos... Yo ya no digo lo del lateral, pero por lo menos un central... Y habrá quien diga ahí con razón, oye, el central ya se iba a fichar. ¿No? Bueno, pues falló lo de Lenny Lloro. Que prácticamente... Es que decir esto suena ahora, claro, a cachondeo. Pero es que el club, de verdad, pensó que lo tenía amarrado totalmente. Y no había plan B. Bueno, pues... A veces hay algo que es tan claro que no te preocupas en decir... No hay que buscar otra cosa. Estas cosas pasan. Porque en Madrid su intención era la que era. Eso es así. En fin, después. Hay que tener en cuenta... Hay que tener en cuenta de estos fichajes así, que pueden llegar gratis. Algunos que yo creo que en diciembre ni de broma. O sea, ni de broma. Pero que son agentes libres. Y gente muy importante. Como puede ser Alexander Arnold, que no te va a venir ahora ni de broma. Veremos aún si te viene. Recordemos lo que yo os digo del Real Madrid. La puntilla que os pongo siempre. Es una oportunidad de mercado y el Madrid está ahí. Pero al Madrid, para arriba le encanta. Para atrás, lo que defiende, tiene muchas dudas. Ahora, va a ir a por él. Está en ese proceso. Pero veremos si Arnold se decide. Porque es muy de Liverpool. One Club Man. Todas estas cosas, ¿vale? Kimmich. Ya lo dije ayer. Se ha ofrecido al Madrid. Pero en Alemania van a poner mucho dinero para que el señor se quede allí. Porque lleve ahí toda la vida. Treinta años. Yo lo fichaba mañana. Mañana. Porque me va a dar cuatro años de fútbol seguro de máximo nivel. Tío que puede jugar en no sé cuántas posiciones. Puede jugar de medio centro. Puede jugar de pivote. Puede jugar de lateral derecho. Puede jugar. Y desde cualquier sitio te mueve el equipo él. El Bayern lo mueve él desde el lateral derecho. Richie lo ficharías antes que Alexander Arnold. Sí. Rotundamente sí. Rotundamente sí. Es mucho más jugador que Alexander Arnold. No es un especialista como Alexander Arnold en esa posición. Pero es un tío que juega en tres o cuatro posiciones mínimo. Y es un jugador. Bueno, es que no hay color. Vamos. Se acabó. Y se ha ofrecido al Madrid. ¿Qué pasa? Que vamos a ver si... Sabemos lo que hace el Madrid con los jugadores de 30 años. Sabemos que en el Bayern le van a pedir... Le van a dar mucho dinero. Pero no sé lo que va a hacer el Madrid. ¿Yo? Vamos. Lo tengo clarísimo. Pero clarísimo. Después se está hablando de Fripón. Fripón es un jugador que el Madrid en un momento dado lo tuvo a tiro y lo desechó. ¿Lo sigue? Sí. Lo sigue desde aquella. Pero era un jugador que podías haber apretado ahí. Que finalizaba el contrato. Y no estuviste ahí. Lo tenían referenciado. Sin embargo, no estuvieron. Pudieron decirle al jugador no las nueve veces que te vienes. Nunca lo hicieron. O pudieron hacer una oferta por él cuando le quedaba un año de contrato y traerlo por... No sé. ¿20 millones? 15, 20. Tampoco valía más en aquel momento. En este momento vale 50. Y tiene contrato hasta el 28. El Madrid con Fripón lo sigue. Sí, sí. Lo sigue. Lo sigue. Pero el problema es que cuando la operación fue fácil... Vale. También las condiciones eran otras. No tenía los problemas que tienes ahora. Lo tengo... Yo de verdad. Yo es que lo tengo muy claro. Para mí las opciones fáciles en este momento son... Tad. Porque de llegar libre en verano se podría adelantar. Gonzalo Ignacio. Porque puedes ir allí con el dinero y traerlo. Si no, se lo va a llevar el City. Repito. Se lo va a llevar el City. Y es allí con 60 millones. 60 millones en un central de 23 años. Con esa calidad se amortiza en un contrato de 6 años a 10 millones por año. Joder. No es para tanto, hostia. Y el Madrid lo necesita. Esos dos. Y después, vamos, lo de Kimmich mañana mismo. Si puedo. Y si no, pues Alexander Arnold. Cualquiera de los dos están en el tema. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. En la dirección técnica del Madrid ven muy necesario fichar y moverse y aflojar el bolsillo. El problema es que Florentino Pérez, a veces, no siempre, pero a veces, gastarse cierto dinero en defensas lo lleva fatal. Y esto es así. Creedme. Así como os lo digo. Lo que pasa es que, bueno, él en este momento también se da cuenta que hay una necesidad, ¿verdad? Se han acumulado lesiones y verdadera mala suerte. Ha fallado lo de lloro, que era algo que estaba ahí en boca o casi en boca de tal. Bueno. Creedme que saben que se necesita, ¿eh? Vamos a ver qué opción eligen, si se puede hacer en diciembre y si el jefe está dispuesto a ponerlo aparte. Es que hay gente que está diciendo, no hay dinero, no hay dinero, no hay tal, oye, no es que no haya dinero. Vemos la masa salarial del Madrid, el límite que tiene, va sobrado en ese sentido, los ingresos van bien, evidentemente. Al Madrid no le sobran el dinero, no le sobran como a nadie. Además, los parámetros que el Madrid y la autoexigencia que se pone el Madrid en las cuentas, creedme que es mucho mayor de lo que le pone la liga o lo que se pone cualquier club. Ahora bien, yo sé que hay unas, digamos, para urgencias hay un dinero ahí. Igual, ¿ustedes no creen que es un momento de una urgencia? Esperemos que así sea. O sea, repito, estos nombres que os he dado, el Madrid contempla solo, a día de hoy, porque esto puede cambiar, repito, contempla a día de hoy fichar. Si se ficha, si es que se ficha en diciembre, creen que será solo adelantando algo que estuviera más o menos enfilado para verano. Y las opciones que yo veo son esas. Las más fáciles, vamos. Lo de Kimmich y Alexander Arnold no van a dejar tirados a sus equipos a mitad de temporada. Solo veo lo de Tad. Solo veo lo de Gonzalo Ignacio. Porque es cláusula llegar allí. Y Gonzalo está dispuesto a salir porque va a salir a Inglaterra. A no ser que llegue el Madrid por allí. Y hay que tirar de fuerte y hay que tirar de Jacobo Ramón de momento. Esto es lo que hay, ¿vale? Hay más, hay más. Pero yo creo que es más difícil que esto. Creo que lo he resumido dentro de lo que tal, para que nos hagamos una idea de dónde está parado el Madrid. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.